El mar menor se está muriendo y tú puedes cambiar esta situación. El mar menor es la laguna salada más grande de todo el continente europeo y era el orgullo de España como país y de Murcia como región. Pero desde hace más de 40 años el cultivo intensivo y el vertido de excedentes de nitrato, fosfato y algunos productos tóxicos a la laguna salada ha hecho que una laguna que estaba llena de vida y de biodiversidad a día de hoy se vea como un cementerio y un odazal. Pero esto lo vamos a cambiar entre todos. Lo único que tenemos que hacer es firmar. Firmar para dotar a la laguna del mar menor de una personalidad jurídica. ¿Qué vamos a conseguir con ello? Que tenga sus derechos y que tenga también responsabilidad la gente que le cause mal a esta laguna en sí. Con ello la vamos a proteger a ella y a toda la biodiversidad que habita en ella porque aún estamos a tiempo de salvar esta preciosidad de España y esta preciosidad de Europa. Las firmas las podéis ver en la descripción del vídeo. Voy a dejar todos los puntos a nivel nacional donde podéis ir a firmar pero os tenéis que apresurar si queréis cambiar esta situación porque solamente tenemos hasta el 5 de octubre para conseguir 500.000 firmas. A día de hoy solamente nos faltan poco más de 100.000 pero el corazón y el alma que habita en nuestro interior seguro que nos hace llegar a ese medio millón sin problema ninguno. Comparte este vídeo, difúndelo, díselo a tus seres queridos, a tus amigos, a tus familiares que ayuden al mar menor, que ayuden a toda la biodiversidad que hay en él y que no dejemos que se muera esta laguna salada. Firma.